Y bueno, saliendo de aquí de Boca Andrea, puedes admirar esta gran vista, miren, observen, está de lujo. A mi lado izquierdo el mar, a mi lado... Tajín 150. Bueno, después de este puente, ya estamos prácticamente en Palmazola, que es otro de los poblados emblemáticos de aquí, de la zona norte de Veracruz. Rumbo a Papantla, rumbo a Poza Rica, rumbo a Tuxpan. Mucha gente visita esta zona. Sobre todo, últimamente, en los últimos 15 años prácticamente, se están caracterizando todas estas zonas para el ecoturismo. Te alquilan bungalows, cabañas, minis hoteles, o simplemente te alquilan el terreno para que tú acampes. Y eso, la verdad, es otro nivel. A mi me ha tocado acampar, ahí por la zona de Playa Esmeralda. Y está preciosa la zona, eh. La verdad que disfrutas, y más cuando vienes en familia. Disfrutas bastante. Esa es una zona comercial por excelencia aquí, Palmazola tiene años y años, siendo zona comercial. Hay mucho tope, porque obviamente esto es urbano. Entonces, hay bastante tope, pero... Se encuentras hasta Oxxo, se encuentras gasolinera. O sea, la verdad, viene el pueblito de Palmazola. Y bueno, de ahí, pues, seguir disfrutando de los paisajes y de los pueblos que hay aquí, en la carretera Veracruz, José Rica, Tuxpan. La verdad, quedé extasiado con el mirador. Yo había pasado ya varias... No sé qué tiempo tenga, eh, pero había yo pasado miles de veces por acá. Y sí, es un show bastante bonito. Si podemos describirlo de alguna manera. Llegar al mirador y, pues, fundirte en el mar. Porque se ve el mar abierto, así. No hay edificios como en Veracruz, como en Boca del Río. Y sobre todo que no está en Cuenca, así como Veracruz está así como que en Curva. Toda la bahía. Y te pones de un lado y, pues, ves la isla de sacrificios. Y te pones del otro y ves edificios hacia Veracruz y hacia Boca del Río. Entonces, no ves el mar abierto. Aquí sí lo ves y lo ves de un color espectacular. Un azul hermoso. Y más hacia el norte. Ahorita vamos para allá. Van a ver que el color se vuelve esmeralda. Por eso le llaman Costa Esmeralda. Pasando casitas está Costa Esmeralda. Y es un agasajo. Es un agasajo del lugar. Ya lo vamos a conocer. Les quiero comentar. Ahorita acabamos de pasar el Puente del Platanar. Y me sorprendió que está seco. No hay río. El Platanar. El Puente del Platanar se caracteriza porque hay agua. De repente baja agua en el río. No es hondo. Y se logran ver piedras porque hay bastante piedra en este río. Pero hoy me sorprende verlo totalmente seco. Y es que estamos en tiempos de sequía. A pesar de que ya empezó a llover. Por ejemplo, allá en la laguna de Puente Moreno está bajísima. Está prácticamente el nivel a la mitad. ¿Cómo lo mido? Porque por abajo del puente. Donde de repente salgo a filmar y a grabar peces o las mismas garzas. Tú puedes ver que las garzas no andan ahí. Pero cuando la zona está baja. De bajo nivel de agua. Las garzas andan ahí abajo del puente. Pescando. Y entonces te das cuenta que realmente está bajo el nivel de agua. La sequía está en su punto. A pesar de que ha habido lluvias nocturnas. Porque por ejemplo hoy también llovió en la noche. No hemos logrado tener el nivel. El nivel de aguas que se tiene pues en la zona de. O en la época de ya de lluvias. Porque se supone que agosto y septiembre son las lluvias. Y yo no he visto. Yo no he visto nada. Lo único que he visto y que le publiqué hace. Hace una semana yo creo. Menos de una semana. Es que el mar estaba pintado de dos colores. Es de azul y de café. Porque por las lluvias. Viene toda arremolinada el agua. Toda sucia. Por decirlo así. Y se puede ver en la entrada de boca del río. El mar de un color y de otro. Bicolor para que me entiendan. Estamos llegando a una zona padre. Creo que aquí también hay una buena vista. Vamos a checar. Si no. Como la vista de. Que acabamos de ver ahí en Bocandrea. Ahí en el mirador. Pero si una vista hermosa de la zona. Vamos a ver. Si miren aquí a mi lado derecho. No lo pueden ver ustedes. La cámara va de frente. Pero a mi lado. Derecho. Encuentro. El mar. Lo veo perfectamente. Obviamente cuando hay arbustos pequeños. Porque cuando hay arbustos grandes como estos. No se ve nada. Pero se ve el mar de aquel lado. Vamos a ver. Por ahí vamos a encontrarnos el mar de frente. Aquí está la curva. Miren aquí se va a ver. Siempre que paso por esta zona. Miren ahí están. Ahí están las palmeras. Del lado derecho del mar. Obviamente. Aquí se llama. Santa María. Santa María. Bueno es el mar azul. Dice. Cuando hay visto un pueblo. Sí es el mar turquesa. No. Esmeralda. Ahí se pueden ver las cabañas. A mi lado derecho del mar. Y esta zona la verdad. Me lleva un recuerdo. En los años ochentas. Veía yo una serie. Que se llamaba. Que se llamaba. Posada. Jamaica. Creo que era. Posada Jamaica. Era de terror. De suspenso. Y me recuerda mucho. A la construcción. Que está aquí en Boquilla de Oro. Aquí en. Lo que se llama. Mar azul. Me recuerda mucho. Esa serie. Cuando la paso. Sobre todo. Ya por la tarde. Cuando está ya. Pintando un poquito. La oscuridad. Se me viene a la mente. Esa de posada. La manchurada. La manchurada. La manchurada. Esa es que había en los ochentas. Que curioso.